Bueno amigos, pues ya aquí estamos terminando. Ya les llevamos ahí las imágenes del filete de pescado relleno más grande del mundo aquí en Boca del Río Veracruz. Y ya estamos terminando esta grabación que estamos haciendo esta tarde acá desde Boca del Río Veracruz. Así que con estas imágenes vamos a despedir esta segunda parte del filete de relleno de mariscos más grande del mundo. Transmitió para ustedes su amigo Leo Martz. Y como siempre, por favor, ahí déjenos sus comentarios, sus sugerencias, por favor, si son tan amables. Y aquí vamos a concluir ya esta segunda parte donde les pasamos las imágenes de este filete relleno más grande del mundo. Todo lo que abarca, ya vieron, desde Galeana venimos caminando hasta la calle de Independencia. Miren, vean ustedes, desde acá venimos. Desde Galeana hasta Independencia. Y aquí ya están empezando a repartir, ya están repartiendo el filete en estos momentos. Maravilloso y deliciosos evento a cada uno de ustedes, por favor, si lo comparten en tus redes sociales, ahí arrobas al Ayuntamiento de Boca del Río, al mes unido alcalde Juan Manuel Durán. Y también, por supuesto, el hashtag Santana2022. Gracias, gracias, gracias a ustedes por estar presentes. Ya no se desesperen, ya yo también, ya somos baños que tenemos hambre, entonces vamos a pasar en orden y con calma a disfrutarlo. Ustedes tranquilos, todos vamos a probar este filete relleno de mariscos. Aquí ya están repartiendo, miren, ahí ya están repartiendo los amigos. ¿Qué? 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 ¿Aca, vuestras fotos? ¡Qué amor! Aquí ahorita nos van a entregar para fin. ¿Tiene una foto diferente? ¿Puedo mirar? ¿Voy a dar sus impresiones, nuestros compañeros? El siguiente... ¿A ver, ven? ¿Aca? ¿Qué? ¡Aca! ¡Voltea! Por shame, mis amigos que están juntos de ingresar, vamos a empezar con cosas, respetando las salutations de autoridades. Por cierto, oye, por cierto, si hay alguien que robara a la señora Cristina, ay, ya está empezando a repartir amigos para que vean ustedes. ¡Papá, voltea! ¡Papá! ¡Voltea! Gracias a las autoridades por seguir aportando, apoyando y sobre todo gracias a los amigos restauranteros por hacer posible una edición más del filete relleno de mariscos. Este filete relleno que está más grande y más largo que las mentiras de tu ex, así que bueno, a diferencia de las mentiras lo vamos a disfrutar. Ahí ya están repartiendo amigos, vean ustedes. Están llegando aquí todos los amigos de la prensa. Hugo, tú sigues siendo culo, Hugo. Ahí ya están los amigos repartiendo. Está espantado Hugo para que no vean los amigos de la piel de boca. Pero bueno, gracias a toda la gente. Seguimos invitándonos a que mantenga la calma. En unos instantes ya van a empezar a ingresar cada uno de los que están esperando y haciendo fila. Y les vuelvo a hacer la invitación de que pueden checar en las redes sociales o sociales del Ayuntamiento. Gracias. Y de nuestro amigo y querido delante Juan Manuel Hungarwe. El calentario de las festividades de todos los eventos te recordamos. Totalmente gratuito. Miren qué rico amigos. Ahí están bien. Lo que ya les decía. El filete relleno más grande del mundo. Ahí están repartiendo ya. Y tiene, ahí vemos lo que les decía yo del pimiento morrón. La parte de arriba, tomate. Y tiene, ahí vemos pulpo, camarón, caracol, jaiba. Miren qué rico. Y huele riquísimo, huele delicioso. Ya nada más ahorita que nos pasen una cucharita ahí para degustarlo. Miren, ahí está amigos. Pues este es el filete de pescado relleno más grande del mundo. Como pueden ver ustedes, venimos desde Galeana. Ya llegamos hasta acá, hasta la calle de Independencia. Y ahí está, miren, todo el cabildo que están ahorita disfrutando aquí. Y aquí ya nos dieron aquí nuestro delicioso filete. Y ya nada más ahorita vamos a esperar a que nos pasen una cucharita aquí para degustarlo. Y huele riquísimo, amigos. Huele delicioso. Y miren ese aderezo que lleva en la parte de arriba. Qué sabroso. Ahí está. Pues vengan amigos, como les digo, todavía están a tiempo. Queda mañana sábado 30 de julio, que es el baño, a las 12 del día. Y el domingo 31. El domingo 31. Ahí estamos a pedir aquí una cucharita. Las cucharitas, porque es lo que no nos dieron. Cucharita. Y bueno, sí, ya miren, siguen ahí repartiendo porque hay muchísima gente. Pero hay para todos. Para todos va a haber. Para todos hay. Ay, galletitas, sí, es cierto. Faltan las galletitas también que dan. Unas deliciosas galletitas saladas. Y bueno, miren, ahí está, amigos. Lujísimo. Este ya es un récord Guinness que se realiza desde 1992. Como les digo, ya son 30 años ya que se realiza este filete de pescado relleno de mariscos más grande del mundo. Invitamos, por favor, a todos los compañeros de prensa que ya les sirvieron. No vayan desalojando con calmita para que siga ingresando las demás personas que cantan. Por favor, se los agradecemos. Buen provechito a todos. Y el prensa. Una edición más del filete de pescado relleno de mariscos más grande que las mentiras de tu ex. Una edición más de las fiestas de Santana. Muchísimas gracias. Bueno, pues miren, ahí sigue, ahí sigue la repartición todavía. Sigue la repartición, amigos, todavía. Por eso estamos haciendo esta segunda parte porque terminamos la primera parte hasta donde empezaron a dar oficialmente el arranque. Entonces se hizo oficialmente ya la inauguración de este año 2022 y ahora estamos en la repartición del filete que aquí ya nos dieron el nuestro. Aquí ya lo tenemos, pero nos faltó la cucharita. Ahorita estamos esperando para empezar a degustarlo. Miren, aquí viene más. Y las deliciosas galletitas también. Bueno, pues vamos a caminarle aquí tantito mientras buscamos la cucharita. Y ahorita que soltemos cámaras y no nos lo comemos aquí con los de dulces. Pero no, y aquí estoy viendo que tienen acá las cucharitas. Tiene, tiene cucharita. ¿A qué es que no me dieron? Ándale, muchas gracias. Miren, ya está la cucharita y las deliciosas galletitas. Miren, ahí están. Y ahí están, miren, los amigos. Aquí, aquí para que lo vean ustedes. Ahí está, amigas. Saludos, saludos a todos los amigos de YouTube, de nuestro canal de YouTube. Ahí nos están viendo. ¿Qué es lo que lleva el pilete? Para que sepan ahí los amigos. Que lleva todo lo que el marido compró. Turco. Caiba. Ah. Este, pues que los guisos llevan pomade, cebolla, ajo. Este, salsa magui. Órale. De soya. O sea que va completo, lleva de todo. Sí, de todo. 30 años ya, ¿verdad? Se da 30 años, desde 1992. Así es. Y que siga para muchas generaciones más. Muchas gracias. Saludos ahí a los amigos. Saludos a nuestros amigos de YouTube. Que salieron la familia Vera Romero. Y de la familia Vera Guevara. Ah, perfecto. Ahí ya está el saludo. Gracias. Gracias. Ahí ya están, miren. Miren qué rico se ve, amigos. Aquí vamos a hacer una imagen aérea. Ahí está. Saludos a los amigos ahí. Ahí está, amigas. Ahí vamos. Ahí está el pilete, miren. Es muy riquísimo el pilete. Bueno, pues amigos, vamos a... Ahora sí ya nos dieron aquí nuestras cucharitas, nuestras galletitas. Y como les digo, alcanza para todos. Miren, todo el mundo ya tiene su... Ahí están pasando ya a degustar su filete. Estamos haciendo esta segunda parte del filete relleno más grande de aquí del mundo. Porque ese es el récord Guinness y de aquí de Boca del Río, Veracruz, de estas fiestas de Santa Ana 2022. Que una vez más tenemos la oportunidad de estar por acá visitando a los amigos de aquí vecinos. Porque nosotros somos del puerto de Veracruz, pero ellos están aquí vecinitos de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. En esta edición de sus fiestas 2022 de las fiestas de Santa Ana. Bueno, pues vamos a caminarle aquí ya para que ahora sí ya vamos ahorita a degustar de este delicioso filete relleno. Vamos por acá, vamos a caminarle aquí para que ellos sigan pasando porque todavía faltan varias personas. Gracias. Con permisito. Nos vamos a salir ya aquí tantito porque nosotros nos vamos a ir por acá. Ahorita para degustar de este delicioso filete. Ya nos dieron aquí las galletitas, ya nos dieron la cucharita y está riquísimo. Huele riquísimo, huele delicioso amigos. Pues miren como pueden ver, ya vieron todas las cuadras que abarca este filete. Son muchas cuadras, hasta Galeana, de donde veníamos hace rato caminando en nuestra primera parte de la grabación que estamos haciendo de las fiestas de Santa Ana. Y aquí ya nos vamos a salir tantito porque hay mucha gente de este lado. Nos vamos a salir aquí tantito para continuar grabando. Miren desde acá, desde la calle de Benito Juárez para que vean ustedes hasta donde llega la cola de las personas. La fila, para que se oiga mejor. Hasta de donde llega la fila de las personas que están esperando para pasar a degustar el delicioso filete relleno de mariscos más grande del mundo. El filete de pescado relleno. Miren hasta acá viene. Acá es donde están los amigos de Tacos David, sucursal Boca del Río. Y miren. Así que hasta acá llega. Ya nosotros nos vamos a ir aquí todo derechito. Ahí está el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios. Aquí miren. Ahí está el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios. Esta es la calle de Independencia. ¡Dios! Ahí están saludando las cámaras de León Mar. Y nosotros nos vamos a seguir por acá. Miren, nos vamos a venir ahora por este lado. Ahí está el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios. La parte de atrás. Vamos a irnos por acá. Porque nos vamos a ir a buscar una banquita para degustar nuestro delicioso filete relleno. Vamos a irnos por este lado. Para sentarnos en una banquita por ahí. Vámonos de este lado. Miren, hasta acá llega la cola. Estoy en la calle Independencia. Y miren, hasta acá llega. Hasta acá llega la cola de este lado. Para que vean ustedes, miren. Hasta acá. Bueno, pues ya me salí tantito ahí de la multitud. Y ya me vine para acá otra vez. A donde empezamos a hacer la primera parte de este recorrido, de este video. Miren, en estas banquitas que están acá. Aprovechando que todos andan por allá ahorita con su filete. Nos vamos a venir acá a estas banquitas que hay acá arriba. Y aquí nos lo vamos a degustar nosotros. Con calma. Ahorita que no está lloviendo. Porque como les digo que estuvo lloviendo en la mañana. Todavía cuando llegamos. Estaba un poquito la lluvia. Miren, aquí están estas banquitas. Donde pueden venir ustedes a tomar un refresco, un café. Y en este caso pues vamos a aprovechar para degustar de este delicioso filete relleno de mariscos. Que ya nos entregaron. Vamos a poner aquí las... Miren, que rico. Espérenme un segundito. Vamos a acomodarnos aquí tantito. Allá están los amigos de... Que les digo que ya se pueden vender hasta ahora. Los esquites, los diablitos, los raspados. Allá están los amigos miren. Allá al fondo. Allá enfrente mariscos el vallo. Y para allá están toda la zona restaurantera. Allá está Julieta. Está la jarocha. Que ahí también se come riquísimo. Se los recomiendo mucho ahí en la jarocha. Bueno, pues vamos a abrir aquí la bolsita. Permítanme tantito amigos. Que como les digo, hoy no vino la camarógrafa estrella. Así que nos estamos filmando aquí nosotros solitos. Miren. A ver, aquí si lo ven. Miren, aquí ya está. Aquí ya tengo ya la galletita. La deliciosa galletita. Y vamos a degustar de este delicioso filete relleno. Filete de marisco relleno. Riquísimo amigos. Bien, vean este que les digo. Este aderezo que tiene aquí. Tiene una mosquita aquí. Miren. El chilito. Jalapeño. Camarón. Aquí está el camarón. A ver si lo ven ahí. Ahí está, miren, el camarón. Vamos a probar el camarón con su compromiso. Aprovechito. Y con la galletita. Riquísimo. Riquísimo. Y con esta vista que ven ustedes allá atrás del río Jamapa. Desembocando allá en el Golfo de México. Pues qué más le podemos pedir a la vida, miren. De la que se perdió la camarón fue estrella. Pero ahorita le voy a ir a buscar uno para ella también. Ahorita le voy a buscar para llevárselo. Ahí está, amigos. Y si no, le guardamos aquí un poquito. Está fresquecito el marisco. Ahí está, miren. Riquísimo, amigos. Delicioso. Ya nos estamos dando aquí un atracón. Y con esta visa que ven ustedes allá atrás, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Bueno, amigos, pues vamos a seguir disfrutando de este delicioso filete relleno de mariscos, que es como les digo el récord Guinness. Y que una vez más, después de un tiempo, porque el año pasado ya ven que por lo que ustedes ya saben de la pandemia, pero ya se volvió a realizar este año 2022. Así que transmitió para ustedes desde aquí, desde Boca del Río Veracruz, su amigo Leo Martz. Y vamos a continuar aquí, deleitándonos de este delicioso filete de pescado relleno de mariscos, que ya tuvimos la oportunidad. Ahí vean el reportaje, la primera parte y esta es la segunda parte, donde ya nos lo venimos a degustar aquí. Aquí, a esta parte de aquí de esta esplanada, donde les digo que también pueden venir en estas banquitas ustedes, miren, ahí están, ahí hay más. Pueden venir ustedes a tomarse un refresco, una nieve, las nieves que venden allá abajo también hay de ahí del Güero Güero, sucursal aquí. Un raspado, una gloria, unos chicharrones rellenos. Y allá, miren, ahí están los amigos, miren, allá están los amigos ahí, que también ya se están tomando su chichesco. Bueno, amigos, pues yo me voy a seguir deleitando de este delicioso filete de pescado relleno de mariscos. Liquísimo. Reportó para ustedes, su amigo Leo Martz. Y los dejo con estas imágenes mientras yo degusto este delicioso filete de pescado relleno de mariscos. Gracias amigos y nos vemos en el siguiente reportaje. Y los dejo con estas imágenes. 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 Y los dejo con estas imágenes.